Internos de los centros penitenciarios de la Ciudad de México serán beneficiados con ayuda económica destinada a los programas de capacitación y actividades productivas, informó la Secretaría de Gobierno capitalino. En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, precisó que para este año la Subsecretaría de Sistema Penitenciario tiene un presupuesto original asignado de 2 millones de pesos para la atención prioritaria a personas de centros penitenciarios para apoyar a un promedio de 649 reclusos. La ayuda será para que los reos participen en las actividades de capacitación para el trabajo y productivas para la reinserción social en los penales. Entre los talleres contemplados se encuentran Panadería Tortillería Sastrería o costura Lavandería Purificación de agua Serigrafía Asesores educativos Promotores culturales Promotores deportivos Huertos urbanos El apoyo quincenal se otorgará a los internos de los 12 reclusorios, penitenciarías, centros de ejecuciones penales, de readaptación social y de rehabilitación psicosocial varoniles y femeniles en la capital mexicana, y no podrá ser menor a un salario mínimo general vigente para CDMX. Los requisitos que deberán cumplir los interesados, así como las condiciones en que serán otorgados los recursos y los mecanismos de evaluación, están disponibles en cada centro penitenciario, aunque aclaró que su aprobación estará sujeta a la suficiencia presupuestal. Pues tal, tal.